Buenos días a todos. Primeramente, permítanos darles un saludo desde ASC International y desearles una feliz Navidad y un próspero próximo año, 2020, que sea lleno de bendiciones para cada uno de ustedes y su familia. El propósito de este video es ratificarles que nosotros continuamos dando nuestros servicios a personas que necesitan viajar a Guyana para tener su entrevista para visa fiancé, visa de inmigrante o non-inmigrant visa. Este año pasado, nosotros lo hicimos para más de 100 clientes. Todos ellos quedaron satisfechos y la inmensa mayoría de ellos tuvieron un resultado positivo de sus entrevistas. Últimamente, el proceso ha estado un poquito lento, el proceso del otorgamiento de la programación de visas, producto de que todavía persisten las condiciones en La Habana, con la falta de personal y la lentitud del departamento de procesamiento de visas. Pero, todas han comenzado a moverse con un poquito más de agilidad para el año 2020 y para este primer periodo del año ya hay varias entrevistas programadas. Nosotros esperamos poder servir a un buen número de clientes también este año. Uno de los aspectos más importantes, como ustedes saben, como los clientes de nosotros saben y le queremos hacer saber a todos, es que nosotros nos enfocamos mucho en la seguridad, en la estabilidad y en la buena atención de sus familiares cuando estén en Guyana. Todas las personas que trabajan con nosotros en Guyana son ciudadanos, son personas que llevan toda su vida en el país, personas que nosotros conocemos por más de 30 años, personas que tienen registrados sus hoteles y sus agencias bajo las leyes de Guyana. Quiere esto decir que la seguridad, la estabilidad y los buenos resultados en la atención a sus clientes, nosotros les prestamos mucha atención y podemos decir que están garantizados. Una vez más, aquí estamos para servirles en lo que ustedes nos necesiten, será un placer para nosotros hacerlo. Si quieren contactarnos, lo pueden hacer a nuestro número que es 813-319-7095, de nuevo, 813-319-7095 o a nuestro correo electrónico que es info.travel2cuba.us Una vez más, feliz navidad, un próspero año 2020 y esperemos nos podamos ver pronto y servirles.